Antes del 11 de julio de 2021, Cuba tenía un entorno de 140 presos políticos. Eran usualmente periodistas, intelectuales y activistas. Además, más de 11.000 personas en Cuba estaban condenados de uno a cuatro años por condenas predelictivas, porque, según el Código Penal de Cuba, se les observaba, o observa, textual, una conducta contraria a la moral socialista. Por lo que eran proclives, textual, a cometer un delito en el futuro, 11.000 personas. En las cárceles de Cuba había en 2019 más de 90.000 presos. Además, otros 37.500, exactamente, tenían condenas de trabajo forzado o control domiciliar. Es el accionamiento de presos más grande per cápita del mundo, el más grande. La situación parecía no poder ser peor, pero lo fue a partir del 11 de julio, cuando en las calles de más de 50 ciudades de Cuba, decenas de miles de ciudadanos alzaron su voz con lemas pacíficos como patria y vida o libertad. El presidente de Cuba salió a la televisión y les dijo a los ciudadanos que salieran a la calle al combate para enfrentar a los contrarrevolucionarios. Hermano contra hermano. Sin embargo, los verdaderos revolucionarios, los verdaderos, eran los que estaban en las calles pidiendo libertad. ¿Creen que al llamado del Díaz-Canel el pueblo salió a luchar contra sus iguales? No, pues todo era una coreografía preparada. Las fuerzas especiales, el ejército, se vistieron de civiles, fueron montados en autobuses, se les suministraron bates de béisbol, barras de metal y armas, y entraron a golpes e incluso disparos contra los manifestantes. Al mismo tiempo, el régimen aprovechó para ir a los hogares de todos los activistas de derechos humanos y hacer una razzia por todo el país en los días sucesivos. Entre 5.000 y 8.000 personas fueron detenidas en unos días y fueron procesadas penalmente en torno a 2.000 de ellas, incluyendo a 150 mujeres y más de 50 niños y niñas, incluso menores de 16 años. Cuba es el tercer país del mundo por número de acciones urgentes de desaparición forzada de Naciones Unidas, el tercero desde que se tienen datos en 2012. En 2021, superó a México y a Irak y fue el primero del mundo. Esto se puede leer en el informe anual del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. En este momento, hay 1.066 personas con condenas o limitación de libertad impuestas violando toda legalidad. 120 mujeres, 34 niños y niñas, 17 de ellos acusados, 17 de los niños acusados y condenados por sedición. Y en su último informe, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha publicado que 410 menores sufren prisión en Cuba, de los cuales 260 tienen 16 o 17 años, pero 150 tienen 15 años de edad o menos. Y no existen los centros de reeducación en Cuba. Es demasiado pedir. Son cárceles de menores con celdas y regímenes similares a las de los adultos. 204 presos del 11 de julio han sido sentenciados por sedición con penas medias de 10 años. Hemos verificado 950 prisioneros políticos ya sentenciados entre los 1.066. Las penas son superiores en la mayoría de los casos a los 5 años de prisión por pedir libertad. Algunas de las penas impuestas fueron de hasta 30 años. El 11 de julio salieron a la calle Ciudadanos, sus hijos, matrimonios, familias enteras. Y familias enteras están ahora en prisión. Si antes la prisión política en Cuba tenía un carácter relacionado con el activismo o la disidencia y la detención por peligrosidad pedelictiva era ejecutada contra miles de jóvenes desafectos con la revolución, ahora las prisiones de Cuba tienen a personas que no eran ni son activistas ni disidentes. Familias sencillas que salieron a la calle a expresarse ilusionados con poder hacerlo. Muchas eran familias tradicionalmente incluso revolucionarias. Pero esta represión no es coyuntural, no es perentoria, no es ocasional. Como ha dicho muy bien el comisionado, que he estado escuchando atentamente y lo puedo asegurar porque llevamos años estudiando esta cuestión, en primer lugar, la represión es estructural en términos del proceso penal. Los 2.000 procesamientos penales que han tenido lugar en Cuba estos casi dos años han tenido siete patrones violatorios estructurales en Cuba que hemos comprobado analizando 500 de esos casos junto con juristas del Consejo General de la Abogacía Española y cuya primera remesa presentamos el 2 de marzo en su sede central en Madrid. Uno. Primero, la totalidad de las víctimas fueron llevadas a prisión preventiva y otras medidas de privación de libertad cautelar por orden del policía, al que llaman instructor, pero es un policía, y por los fiscales, es decir, la parte acusadora, sin que juez alguno conociera siquiera las causas o a los abusados, sin tutela judicial alguna. Pues así lo establece la ley del proceso penal en Cuba, la anterior y la actual. Segundo, ninguno de los acusados ha disfrutado de abogado defensor. En ningún momento del procedimiento, en ninguno, simplemente porque en Cuba no existe la figura de abogado defensor, que para serlo tiene que ser independiente. Son todos abogados del Estado que dependen y trabajan para el Ministerio de Justicia, como ha ratificado Naciones Unidas en numerosos dictámenes. Tercero, los tribunales que juzgaron a los manifestantes de Cuba dependen enteramente del Poder Ejecutivo y del Partido Comunista, por definición, y no tienen independencia alguna. Recordemos las célebres palabras del presidente de Cuba, Díaz Canel, en Cuba no hay división de poderes, sino unidad de poderes. Cuarto, En los juicios, los peritos y los testigos, todos, curiosamente, cuando son delitos de desórdenes públicos, todos eran funcionarios del Estado. Las defensas no pudieron siquiera presentar pruebas periciales, porque los peritos en Cuba, todos, por definición, pertenecen y sirven al Gobierno, al Ministerio del Interior. Quinto, los delitos usados en las acusaciones han sido ya condenados y desacreditados por Naciones Unidas, la CIDH, por su indeterminación y su arbitrariedad en numerosos dictámenes públicos, desórdenes públicos, desacato, atentado, sedición, resistencia, peligrosidad social, desobediencia, instigación a delinquir en relación con los anteriores, propagación de epidemia, todos ellos delitos ilegítimamente definidos y tenebrosamente administrados. Sexto, muchos de los juicios se llevaron a cabo de forma express, oral, sin acta de sentencia, sin abogados y en cuestión de horas. Son los juicios sumarios y por atestado directo. El policía llama al juez por teléfono y con su propio testimonio en 96 horas el reo es juzgado sin abogado y sin que el procedimiento le permita siquiera presentar pruebas, testimonios o siquiera conocer los delitos que se le imputan cuando entra a la sala, salvo cuando entra a la sala de la vista oral. Y séptimo, más de 100 reos civiles actualmente de los analizados fueron juzgados por tribunales militares, algo condenado por ilegal en el consenso internacional. Ni sirvió para los Videla y los Pinochet y no puede servir tampoco para los Castro. En segundo lugar, la represión es estructural en términos legislativos. En 2019 fue promulgada la nueva Constitución de Cuba. A pesar de que cuatro periodistas indocumentados escribieron sobre el reconocimiento de ciertos derechos, todo ello es falso. Otra vez, como con la Ley de Migración de 2012, el régimen volvió a engañar a los acomodados demócratas. El artículo 45 de esa misma Constitución supedita los derechos de forma explícita a la legislación vigente. Esto es inaudito. La Constitución, para serlo, debe ser la ley fundamental de la que emanan todo el resto de leyes. En Cuba no. Lo que la Constitución promulga está supeditado a la legislación vigente y a la nueva que pueda venir sin tener ninguna relación con lo que dice la Constitución. Pero, además, ¿alguien ha leído los artículos que definen los supuestos derechos a partir del artículo 46? No se han dado cuenta de que cada artículo que otorga un derecho en la primera parte de la frase, en la continuación, indica la limitación, salvo lo que la ley dictamine, salvo por orden expresa de la autoridad competente. Esto para la privacidad de las comunicaciones. Salvo por orden expresa de la autoridad competente. Toma castaña en la Constitución sin más limitaciones que las establecidas por la ley se ejerce de conformidad con la ley y con los fines de la sociedad. A saber cuáles son los fines de la sociedad. Bajo el acatamiento, también dice otro, de las perceptivas establecidas en la ley y la tapa del pomo la pone en la ley de amparo o defensa de los derechos constitucionales. La nueva ley 153 de 15 de mayo del 2022 que excluye del amparo ojo lo que excluye la ley de amparo. Las reclamaciones por inconformidad con decisiones judiciales. Ya hemos quitado el 50%. La declaración de inconstitucionalidad de las leyes y normas. Es decir, no se puede luchar para demostrar constitucionalidad en una norma jurídica en Cuba porque la ley de amparo no lo permite. Y las reclamaciones relativas, y esto ya es lo de siempre, a la defensa, a la seguridad nacional, las medidas adoptadas en situaciones excepcionales, de desastre. Es decir, no hay ley de amparo. ¿Qué derechos constitucionales ampara? Ninguno. Movilidad. Las personas tienen libertad, dice el artículo, tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, todo eso muy bonito, y dice, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Bien, ahora leamos los artículos 282 al 284 del Código Penal que criminalizan con prisión de ocho años la salida o la entrada al territorio cuando no tienes ni proceso penal pendiente ni estás en incurso en una actividad militar de ningún tipo. O el decreto ley 306 que se llama, atención como se llama, sobre el tratamiento hacia los empleados, profesionales y atletas que requieren autorización para viajar al exterior. Atletas, artistas, empleados que requieren autorización para salir de su país. Impresionante. ¿Qué derechos otorga la Constitución? Ninguno. Tenemos también el decreto 217 de 1997 que criminaliza fijar la residencia en La Habana o la ley de migración que impide la entrada a Cuba de los cubanos llamados indeseables o prohíbe la salida de todos los profesionales. Así, sistemáticamente, artículo 24.1 sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Continúen con la libertad de expresión, reunión, asociación, intimidad, etcétera. Continúen. La Constitución de Cuba no otorga derecho ninguno al cubano. Ninguno. Y la primera conclusión es que la legislación ordinaria en Cuba es, por definición, supraconstitucional y tiene más validez que la Constitución para todo. Para todo. La Constitución de Cuba, por tanto, no es una carta magna. Vamos a hablar, claro, no es una carta magna, pero aún queda otro entre supraconstitucional más grave aún. El artículo 5 de la mal llamada Constitución menciona por primera y única vez en la Constitución al Partido Comunista, que dice que es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. no vuelve a nombrarlo. Directamente lo ha puesto como Dios. Increíble. Entonces, no estamos. Lo único que falta es blindar la Constitución y eliminar la soberanía del pueblo sobre esta. Pero esto ya lo hace el artículo 4 y el 229. Porque dice que el sistema de la Constitución es irrevocable. ¿Cómo puedes decirle a un pueblo que su sistema es irrevocable? Por ley. Y en ningún caso, dice el artículo 229, resultan reformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del sistema establecido en el artículo 4. Solo le ha faltado decir, salvo que lo diga la familia Castro. Es lo único que le falta decir a ese artículo. Cuba no tiene Constitución y si esto no lo dicen los organismos internacionales serios, seguiremos jugando sobre un tablero marcado. Repito, técnica, científicamente, jurídicamente, Cuba no tiene una Constitución. No tiene los mínimos requisitos para serlo. Mi conclusión, cuidado, es la misma que la del jurista, muy eminente jurista, Dieter Grimm, que sentenció esto mismo en el Manual de Derecho Constitucional comparado de Oxford hace unos años. Que estas Constituciones como la de Cuba, dice Dieter Grimm, no son Constituciones, son antitipos. Es decir, Cuba tiene un panfleto publicitario jurídicamente inútil, salvo eso sí, para blindar al partido único en el poder y para hacernos perder el tiempo a todos sobre este sistema totalitario. La represión es estructural y a la estructura debemos ir, no a los detalles. Miren, ahora hay quien dice que Cuba eliminó del Código Penal la peligrosidad social predelictiva. esa aberración copiada de la que les hablaba, copiada del párrafo 42 del Código Penal del Tercer Reich de 1937 de Hitler, nada menos, que denominaba a los infractores como Vox Langing o antisociales. Sí, la eliminó, de verdad que la eliminó y salieron libres entonces los 11.000 condenados por peligrosidad social predelictiva que estaban condenados apenas el 1 de diciembre de 2022. ¿Salieron de prisión? ¿Han salido libres? No. Todos siguen condenados. Entonces, ¿sigue siendo delito la peligrosidad social predelictiva? Pues sí. Es obvio, si no, tendrían que salir de prisión miles y miles de personas y siguen pudriéndose en prisión. Y por si tienen dudas de la pantomima, miren el nuevo artículo del Código Penal 434.1, totalmente nuevo, en unión con el totalmente nuevo 189.3. Permite exactamente lo mismo a quien de forma reiterada realice acciones que la hagan proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional como consecuencia de la inobservancia de las advertencias adoptadas por el órgano o entidad encargada de la prevención social. Ya tenemos ahí a la predelictiva. Otra vez están tratando de engañar al mundo diciéndole que han quitado la predelictiva pero siguen los 11.000 en prisión y además establecen nuevas normas para criminalizarlo de otra manera. Ahora tenemos que ir persiguiéndoles a ellos. No, Cuba no tiene una constitución, Cuba dice tener una constitución pero ningún jurista legitimará tras un estudio serio la constitución de Cuba, ni uno solo. Cuba dice tener derechos pero todos son negados legislativamente y por supuesto consecuentemente violados. Cuba dice tener sociedad civil pero la ley pero la ley 54 de asociaciones prohíbe e impide explícitamente que exista cualquier asociación que no dependa del Estado. Artículo 8 con artículo 13 imposible constituir una asociación independiente en Cuba. El Comité de los Derechos del Niño en otro ámbito en mayo de 2022 ratificó que miles de hijos miles son apartados de sus madres y sus padres de por vida para castigar a los padres profesionales médicos, marinos, ingenieros, arquitectos, artistas como Paquito de Rivera, Arturo Sandoval, etcétera, artistas también que dejan el trabajo en el exterior o si terminado este no vuelven a Cuba de inmediato. Solo por eso. Sí, porque el Código Penal de Cuba artículo 176 castiga con ocho años de cárcel a quien deje el trabajo como profesional en el extranjero y la ley de migración artículo 24.1 no deja entrar nunca más a los civiles que llama desertores e indeseables. En ese mismo ámbito la familia ahora el régimen juega con el número juega con el nuevo Código de Familia para robar la patria potestad a las madres y padres del 11J y a cualquier disidente. El mismo Código de Familia que sin analizar con cautela ciertos periodistas indocumentados y acomodados del mundo libre se lanzaron a elogiar solo porque reconocían la unión de parejas del mismo sexo que es fantástico pero claro el Código de Familia actual es capaz de eliminar por conductas observadas viciosas corruptoras o delictivas cuidado nada de sentencia judicial observado y quien lo observa el régimen es capaz de eliminar la custodia de los hijos y la patria potestad a unos padres que es lo más sagrado de la familia que fáciles de engañar somos a veces que perezosos y que precipitados para analizar las cosas entrando en otro terreno todos los presos políticos son torturados pero si son torturados todos los presos políticos cosa que hemos demostrado ante el Comité contra la Tortura las familias no lo son menos y bueno por llegar al final la libertad religiosa hay tantos ámbitos tantos ámbitos en los que Cuba nos tiene acostumbrados a vivir en represión que es impresionante si no podía ser todo más evidente respecto al abominable monstruo de sistema que impera en Cuba el presidente Díaz-Canel viaja hace cinco meses a visitar a Putin en Moscú y le felicita públicamente por las anexiones del Donbass en Ucrania y le da su apoyo incondicional a Rusia en la guerra miren es tan obvio en la crisis de los misiles Fidel Castro le exigió a Khrushchev que lanzara los misiles contra Estados Unidos que acabara con el enemigo si unimos todo lo que hemos relatado como hay que no se da cuenta de a qué tipo de monstruo de sistema tenemos en esa isla y suerte que se está atrapa nació en una isla si nace en Alemania hoy no estamos aquí reunidos por fortuna estamos reunidos podemos analizarlo todo y estamos a tiempo de cambiar las cosas ayudemos a cambiar las cosas cambiemos las cosas de una vez y para siempre patria y vida gracias gracias